porque la alcaldía se prepara para la segunda fase del mega rastrillaje en la ciudad de La Paz. Tenemos los detalles con Miguel Ángel Paredes. En efecto, Denise, vamos a conversar con Sergio Blunder, secretario municipal, porque bueno, ya desde mañana a las 8 en punto comienza nuevamente el mega rastrillaje. Van a entregar kits de medicamentos a todas las personas que, bueno, lamentablemente tengan estas enfermedades y por supuesto también proporcionan insumos de bioseguridad a todos los migradistas. Sí, Álvaro Blondel, sí, se va a entregar definitivamente un kit que ustedes están apreciando y el anterior fin de semana pues se ha utilizado la misma metodología. Se entrega todo un kit de bioseguridad a los brigadistas, ¿no? No olvidamos que cada brigada son más de 600 brigadas, es decir, 1800 personas, 1800 brigadistas reciben todos los insumos de bioseguridad, alcohol, guantes, batas, mamelucos, lentes que permiten garantizar, por supuesto, toda la seguridad para minimizar el tema de cualquier contagio o cualquier riesgo en los mismos. Adicionalmente, previo, por supuesto, a todo el trabajo y en la planificación, como se ha anunciado, se entregan y se preparan pues también los kits de medicamentos, ¿no? Cada kit de medicamentos tiene un tratamiento completo al inicio de la enfermedad del COVID en la fase 1. También se entregan dos barbijos KN95 que van a permitir uso reiterativo, no son desechables, ¿no? Tienen ciertos días útiles para su utilización y a partir de esto pues este kit permite coadyuvar en la lucha contra el COVID a las familias. El alcalde también ha dispuesto que se entregue un kit mínimamente por hogar que se visite, ¿no? Eso en el caso de que se encuentre gente de que no tiene un caso sospechoso o un caso positivo. En el caso, por supuesto, de que se identifiquen personas que sí tienen la enfermedad y también viven en un entorno, se va a entregar el mismo número de kits a cada uno de los sospechosos o del positivo. Entonces, en ese sentido, como puede apreciar la población, estamos listos. Este es un proceso que se lo ha planificado hace muchos días, hace muchas semanas atrás con la colaboración de las Fuerzas Armadas, de la Policía, del CEDES y del INE también para estimar y generar la intervención en el territorio a partir de la cartografía. Secretario, el itinerario de las actividades previstas para mañana. Vamos a partir, a arrancar el operativo el día de mañana, a las 8 de la mañana. Estamos convocando a todo el personal a que se concentre a partir de las 7 de la mañana y en ese sentido podamos arrancar el operativo de las 8 y alcanzar todas las metas y los hogares que podamos durante el viernes, sábado y domingo. En ese marco, pedir, convocar a la población que se quede en casa, que nos espere en estas zonas planificadas y en las otras, por supuesto, que prevea, evite salir, evite romper también la cadena de contagio, porque con tres días seguidos ya también se ha demostrado en función de las evaluaciones que se corta ese ritmo de contagio en el municipio. Bueno, muchas gracias. El informe del Secretario Ejecutivo Municipal, Álvaro Blondas, en cuanto al mega rastrillaje que se va a efectuar mañana en la sede de gobierno, compañeros, ustedes están observando el kit de medicamentos y los insumos que ya, bueno, se están distribuyendo.